La comedia romántica, lo más sencillo es complicarlo todo, dirigida por René Bueno, se estrena el 26 de enero marcando el debut cinematográfico de la actriz y cantante Dana Paola. Yo creo que es una gran historia y un gran proyecto por el cual apostar todo. Desde un principio cuando a mí me llegó el guión y conocí a René y a Marisa, no pude decir que no. O sea, me llamó la atención en ese instante por el simplemente hecho de ser algo como súper fresco y llevar todas estas relaciones personales, amorosas, de amistades y la cosa divertida del reto de la comedia para mí en este caso. Y pues a la pantalla grande. Es increíble todo lo que toca la peli y creo que les va fácil. Obviamente la última palabra la tiene el público, pero es una película pensada. hecha y pensada para un público que precisamente en México ahorita está abriendo mucho la puerta para ir a ver las comedias. Nos están apoyando mucho a los cineastas que estamos trabajando en estos géneros. Y bueno, creemos que les estamos ofreciendo algo bastante fresco, bastante nuevo. Nuevo en el sentido de que no es una comedia romántica tradicional. Y bueno, el tributo de estas películas tan clásicas, maravillosas, y luego al hacerlas, maquillarse todo, ponerse todo en el papel, fue muchísimo más divertido. Y luego el contexto de toda la película son cosas que te pasan continuamente. Pueden ser, te identificas mucho cuando lo ves. Dana Paola, además de interpretar a Renata, una joven adolescente enamorada de Leonardo, personaje de Alocian Vivancos, en la película, también participó en el soundtrack. En realidad ya está afuera una de las canciones de la peli, que es Dónde estabas tú, que es esta canción que parte del soundtrack de la peli, que está increíble. Y bueno, también hay una canción que es un cover de una rola que se llama If I Can't Have You, que es todo este... El baile que hicimos. El baile que hicimos y que van a ver en la peli los que no la han visto. Y pues es un mundo en los setentas con esa canción y un sueño de Renata. Finalmente, la actriz y cantante aseguró que le encantaría incursionar en Hollywood. Me encantaría. Yo creo que es una de las cosas que uno tiene siempre en la mira y va subiendo escalón por escalón y va a llegar en el momento en el que tenga que llegar. Gracias, hay mucho trabajo para este 2018. Estoy sumamente emocionada. Estoy trabajando en mi nuevo álbum, también en mi nuevo sencillo. Hay proyectos obviamente como el de también José José, que está a punto de estrenarse por Telemundo. Este... Y bueno, la peli, por supuesto. Y bueno, varios proyectos en el extranjero, del cual estoy muy contenta. Con información de Maricruz González y Víctor Barbosa, Notimex. Ay, es que velo. Está como que muy desnutrido, ¿no? No, no seas tonta, obviamente no. Está como quiere.